Hola, Nico. Hola, Sofí. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Bien, aquí andamos, bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien. Bien, como se puede, va. Con estos... se abre, se cierra, pero bueno, la nueva normalidad, digamos. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí, acá. Acostumbrándonos un poco a esta forma nueva de vivir, de estar. Tal cual. Bueno, antes de seguir hablando, te quiero dar la bienvenida a Rosario y bienvenida a Dejaú. Gracias. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Y gracias a todo Rosario. Un honor estar acá. La verdad que una linda charla me parece que va a salir de esto. Es una banda que me interesó mucho cuando la empecé a escuchar y me terminó de comprar con la reversión del tema que saca Babasónicos. Yo decía, mientras te esperaba vos, que más allá de que si lo quieren encasillar o no encasillar a Babasónicos dentro de lo que es el rock, hay mucha gente que piensa que el rock es lo cuadrado, onda callejeros y demás, yo creo que es una de las bandas más difíciles de reversionar. Bueno, gracias. Soy periodista, no soy músico, pero calculo que debe ser una de las bandas más difíciles de reversionar. Y seguramente porque, total, como decís, son artistas con mucha identidad, y bueno, pero creo que, al menos desde el lado de Nena X, es un desafío que nos interesa mucho, ¿no? O sea, como siempre si vamos a ir por versionar, que sea también una versión en donde se pueda reflejar la identidad nuestra también, y que principalmente sea divertido, porque también uno hace estas cosas para divertirse, para conocerse más a uno mismo como intérprete, y está re bueno ir por el desafío también de tratar con artistas de esta talla, ¿no? Babasónicos, por ejemplo, que es una banda que amo. Bueno, somos dos, así que nos vamos a llevar bastante bien en la charla. Vos sabés que, escuchando un poco la discografía de la banda, y metiéndome a investigarlos un poco, me pasaron dos cosas y me llevaron a dos polos totalmente opuestos. Uno fue Babasónicos, justamente, ahora entiendo por qué, y el otro, dentro de lo vanguardista que es Babasónicos, también me llevó a Charlie. ¡Wow! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, sí, totalmente! ¡Al rey, sí, es lo más! Bueno, ¡qué bien! ¡Qué bueno, Nico! ¡Qué oído! Gracias. Vamos a arrancar un poco por el principio. Yo leía que es como un poco un alter ego tuyo esto, y me gustaría que me lo expliques. Sí, es algo que se fue gestando ya hace varios años, hace muchos años que estoy dedicada a la música, de un trabajo como muy natural, muy en serio también, porque es como de todas las cosas que hice, de todas las cosas que hago, también para poder laburar y para poder vivir, y para poder pagarme el puchero también, entre ellas la música, siempre quedó para mí como en un lugar santo, o sagrado, por así decirlo, como un lugar de refugio en mi adolescencia, un lugar de encuentro con otros, y también un lugar de mucho estudio, de mucha preparación, hasta llegar a este material que estamos presentando que es singular. Y lo de Nena es un poco un alter ego, sí, pero también es un poco, como que también es un nombre que también está librado ya hoy, a también darle nombre al proyecto y a todo esto que venimos trabajando con Pedro, porque también surge de la intersección con mi marido y productor, con el que también hago todo, y en donde también está su ojo y su impronta y su trabajo como productor y como arreglador y como guitarrista también, entonces es un poco todo eso. Después, por otro lado, el nombre también surgió, un poco porque Nena me llaman mis abuelos, siguen siendo personas que amo y respeto muchísimo, y para ellos soy Nena también en algún punto, y también me gustaba la idea de lo de Nena y lo de X, tiene que ver también con lo de X, por una cuestión camaleónica, porque me gusta mucho interpretar, me gusta mucho jugar a ser otras personalidades y dejar relucir eso con la voz, y entonces ser como una Nena X me divierte. Y después un poco también porque ya lejos estoy de ser nena, digamos, o sea, porque me transformé en una mujer que piensa, que dice lo que piensa, que dice lo que quiere decir y que quiere comunicar, entonces hoy también es un poco cínico el nombre o irónico, porque ya lejos estoy de ser una nena, ¿no? Mucho menos la nena de Franchuela. Lejos, lejos, ¿no? Lejos, lejos. Pero bueno. So, hablaste un poco de tus abuelos, y me das pie para preguntarte un poco sobre tu infancia, sobre la música que escuchaste cuando eras chica, que siempre es una influencia a la hora de ir creciendo y ir buscando nuevas cosas, ¿no? ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué música escuchaban tus viejos, tus abuelos? ¿Qué te acordás de haber escuchado primero en tu casa y después en tu adolescencia, cuando uno va a buscar sus discos solo, que va a la disquería, que por lo menos para mí era todo un... Se nota. Esas filas. Claro. Claro, sí, y un lugar... Bueno, la verdad, hay de todo en mi familia. Mis abuelos maternos me hicieron escuchar mucha música de los años 60, Frank Sinatra, Elvis Presley, se escuchaba todo eso en casa, entonces eso amo, y la verdad que también tuve una época en la que, en la época del VHS, y que todos lo hemos pasado, no sé, bueno, qué edad tenés vos, pero... Sí, 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 lo pasé, lo pasé. Pasados los 25 quizás, todos hemos ido al videoclub, hemos ido a una disquería, hemos comprado, y ese ritual la verdad que en mi familia se vivió muchísimo. Si bien no tengo músicos directos, salvo mi abuelo, del lado de mi papá, que era italiano y tocaba el trombón y cantaba ópera, no llegué a conocerlo, él murió en el 86, yo nací en el 87, entonces es como que, de él, creo que lo llevo en la sangre, sí, todo eso, esa conexión con la ópera también, pero mis abuelos del lado materno sí mucho, lo que te digo, mucha música de Norteamérica, histórica, de los años 60, de los 70 después, y ya la persona igual que me cambió la percepción completamente fue mi papá, cuando me empieza a mostrar a Bowie, cuando yo ya tenía dos años y me metió en laberinto y yo ya empezaba a recitar todas las partes de la peli y a creerme que era o el bebé o él, o sea, jugar a ser Bowie era algo que me gustaba de verdad de chica, porque mi viejo me puso esa peli y me condicionó también a que me guste todo eso, y después muy buena música, papá escuchaba mucho rock progresivo en mi casa, que es donde estoy ahora, la casa de origen de mi familia, acá en Caballito, siempre, hay, papá falleció en el 2016, y me quedaron sus discos, y me quedó este amor imborrable, yo creo, por la música, y bueno, eso, papá mucho rock progresivo, o sea, me pasó todas esas bandas tipo Génesis, escuché mucho Génesis, mucho Peter Gabriel, tanto solista como con sus proyectos y bandas, y mucho todo, la verdad que todo eso, Yes, King Crimson, me encanta, eso es lo que me unió a mi viejo mucho. Vos sabés que, no me preguntes por qué, pero yo me imaginé que Bowie iba a estar presente. Cae de maduro a la hora de poner play y te das cuenta, ¿no? Pero me imaginé que en algún momento de tu historia Bowie estaba presente. Es como un dios para mí. Me imagino. Tu música tiene un poco de vanguardismo, y también es un poco osada por momentos. ¿Por qué decidiste llevarla para ese lado? Porque calculo que con tu marido como productor, tenés la posibilidad de decir, bueno, che, mirá, este es el lado más fácil para llegar a las radios acá o allá, pero decidiste por ahí ir por un camino que no es el más fácil, y por ahí es el que más placer te da a vos adentro. Es que es eso, Nico, me encanta, es un poco vos estás dando la definición, que es que, o sea, nunca, es lo que, ¿cómo te puedo decir? He elaborado de otras cosas para poder mantener siempre preservado el camino de lo que quería comunicar en la música y de los gustos realmente que tengo. Es que la música que hago es la música que realmente me gusta hacer. Y nunca busqué, digamos, ningún estándar, digamos, de lo que comúnmente todos estaban consumiendo. Nunca me llamó la atención hacer lo que todo el mundo hacía. Y realmente, por otro lado, también es lo que me sale. Digo, no sé si lo pienso tampoco, porque es realmente la música que me sale hacer. Bien. 2017 sale tu primer disco, y ahora estamos en presencia de un nuevo corte. Vamos más o menos por el mismo camino. Quiero que me hables sobre esta obra perfecta y no tan perfecta, yo decía, me las esperaba. Es una obra perfecta y no tan perfecta, porque tiene una historia atrás el tema, cuenta algo atrás que me parece que eso sí lo vas a explicar mejor vos que yo. Sí, está bueno lo que decís. Bueno, un poco, no sé desde dónde querés que lo cuente, quizás, desde... De donde te plazca más. Gracias. Tenés la libertad absoluta. Ok, sí, surge... La canción surge de un dolor, verdaderamente. O sea, es un tema que hicimos en el 2016, era un momento que Pedro había enterrado hacía poco tiempo a su abuelo. Yo perdí a mi papá, que fue para mí una persona que me marcó muchísimo, para bien y para mal, como nos pasa un poco a todos con nuestros padres, solo que mi viejo era bastante singular también. Y creo que fue un año muy duro el 2016, también fue un año que me tocó mucho... De muchos cambios, de muchos cambios, de asumir un montón de nuevos desafíos en lo personal, en lo individual, y la obra perfecta viene como a coronar un poco eso, quizás, también a denunciar algunas cosas que yo también venía viendo, un poco de mi entorno en Buenos Aires, y en ese momento, y creo que un poco lo aborda desde la letra también, ¿no? Musicalmente surgió desde el piano, Pedro también es un bajista muy virtuoso, digo, más allá de que acá los dos tocamos, somos multi-instrumentistas realmente, digo, no somos de escuela, él más que yo, tiene mucho más estudio académico en música, yo soy muy metida, y toco todo así de oído, y me manejo bien, y quizás siempre fue más mi lugar de estudio la voz, pero para hacer la obra perfecta surgió como de un momento muy interno, del piano, de un despojo verdadero con la voz y el instrumento, y de arrojar en esa catarsis de palabras todo lo que queríamos decir. Bien, no, sí, se interpreta, se interpreta bárbaro. Quiero que me haces un poco del video, es algo, me interesó, vos sabés que me, a mí me gustan las preguntas. Me gustaría decir que te pasó a vos también, un poco a modo de experimento personal. ¿Qué me pasó? Yo soy una persona muy particular a la hora de escuchar música, o cuando las cosas me llaman la atención de entrada, me quedo escuchando las dos o tres veces investigándola el por qué me gustó de entrada. No es que, ay, mirá, qué linda, qué sé yo, por ponerte un ejemplo muy banal, no hay adolescente que no le guste el tema Hawái de Maluma, pero si vos te sentás a escuchar, vos decís, bueno, pero por qué me gusta el tema, en qué me representa, en qué... Y me pareció que venía por un lado de un dolor, y me sentí muy identificado por ese lado, me pasó algo similar a lo que le pasó a vos hace pocos meses a mí, y lo llevé por ese lado, y me parece que no le re. Pero encierra muchas temáticas, lo podés abrir como un árbol para cualquier lado, que lo podés llevar para muchos lados, y eso está bueno, porque calculo que cualquier persona se pueda adueñar de un tema, y eso está bueno, cuando la gente se pueda adueñar porque le significa algo, llegaste más lejos que llegar a la radio, por lo menos para mí. Qué bueno, Nico, por eso te preguntaba, porque creo que también es un momento, y yo lo quiero abordar también, como desde el estudio, desde el experimento personal, de estar haciendo música, y también ser una comunicadora, como que creo que es un buen momento para ver qué le pasa al otro, digo, mucho más allá de uno, o sea, un poco también la obra viene a buscar ese lugar. Yo venía viendo también como artista, o músico, o metida en la música hace bastante tiempo, que hace mucho que no escucho a alguien que se haga cargo de decir algo, ¿viste? Qué sé yo. O sea, como que, no sé, pero tengo como la sensación de estar escuchando mucho ruido y pocas nueces, quizás, no sé. Entonces, Y faltan protestantes, quizás. Seguro. Y después también pasa que, no sé si protestar hoy tiene mucho sentido, porque estamos medio cagados, perdón la expresión, pero no, o sea, digo, estamos encerrados en nuestras casas, yo tengo freeze, digo, este. Bueno, yo no voy a hablar, déjalo ahí. No, no, tus gafas son increíbles y tu look está, para la pandemia, estás al 100, estás al 100 total. Pero, digo, es como, es como que no sé si tiene algún sentido hoy, o sea, venir a decir algo, estamos medio todos fregados en este momento, medio como todo, entonces, qué sé yo, está bueno, cada, o sea, yo no sé si trabajo desde un lugar de resistencia de algo, pero sí, de mi propia comodidad, viste, no sé si eso le puede servir a otros, o sea, creo que quizás, a mi perspectiva, es un poco de, de empezar a hacer catarsis, me parece que faltan de ese tipo de temas que decís, le explotó la cabeza al chabón, está diciendo todo lo que siente, todo lo que le pasó, y no tanto buscar el tema comercial que me sume 50 mil reproducciones, un millón y media de vistas en YouTube, porque al fin y al cabo a veces no me termina dejando nada acá, que para mí la música es lo más importante. estoy de acuerdo, sí, 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 total, 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 o sea, es como que ya vivir y pasar por acá, por la tierra, más en este momento, y bueno, un poco también la obra está, yo creo, como es eso que es, viste, a veces definir arriba de algo que ya es de una forma, es como medio redundante o al pedo, y sí, me pasa que pienso mucho estos días como, sinceramente lo digo, no tengo hijos, pero pienso como en los niños en este momento y en las generaciones que vienen y en este momento y cómo va a ser la vida después de este momento y que no suene medio tipo como tampoco como una cosa de la que, porque es más o menos de lo que todo el mundo habla, pero nadie piensa en lo que los niños vienen a decir, ¿entendés? Es como que de verdad puede ser una oportunidad, quizás se me ocurre para empezar a escuchar más a los niños, o sea, pero no, como hicimos antes que era como que les imponíamos los mayores o los grandes o las personas lo que ellos tenían que hacer o pensar o sentir. Digo, o sea, me parece que puede ser una buena oportunidad también para una pausa y para escucharnos un poco desde otros lugares. Sí, y a eso yo le agregaría que este entretiempo que nos está dando la pandemia nos debería hacer replantear un poco de cómo estamos tratando al mundo y cómo se estamos tratando al par. Exactamente. Porque la ambición está haciendo mierda al mundo y todo el tiempo estamos pensando qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, hay que ver si le dejamos mundo. Exacto. Me parece a mí que va un poco también por ahí. Y los chicos hoy a veces te terminan enseñando más de lo que uno le quiere enseñar a los chicos, viste, te dan vuelta. Y también el mundo como una construcción, hacernos cargo de que también es una construcción colectiva. O sea, porque todo bien con las fotos y todo bien con el frizz, digo, yo me veo, decirte que no me preocupo por cómo me veo o por cómo se van a ver mis videos o lo que quiero comunicar, es una hipocresía total, o sea, yo soy súper consciente de eso, pero también hacernos cargo de que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo también con un eco hacia lo colectivo y que tarde o temprano eso va a tener una repercusión en cómo va a venir el mundo también, ¿no? O sea, el mundo es una construcción colectiva, entonces es como un poco más allá de la fotito y de los perfiles y... Sí, mirá, hoy, hoy, antes de meterme a hablar con vos, veía en el feed de Nadia que había subido una foto de un influencer tirando una botella y el follower atrás mirándolo para copiar, me parece que estaría bueno empezar a copiar buenas acciones. Buenas acciones, total, total. Este tipo de personajes que hoy en día existen gracias a las redes que son los influencers sirvan no solamente para mostrar cómo se fuman un porro adelante de una cámara o cómo están de joda o cómo pegan pilcha, sino también para transmitirlo a los jóvenes un montón de cosas buenas que deberían empezar a hacer. Totalmente, totalmente, totalmente. Es una idea, yo igual te digo que soy bastante también, soy bastante Estamos maqueteando, digamos. Claro, no, 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 porque el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, o sea, ya lo, digo, pero de última, o sea, como, bueno, si lo podés hacer bien, hacelo, es como muy simple y si lo podés mostrar y si podemos imitar buenos gestos, está bueno porque vivimos en comunidad, o sea, y porque donde estemos, o sea, en cualquier parte del mundo, un poco también la obra viene a buscar eso, un rasgo del humano, ¿no? Digo, un rasgo del humano. Yo laburo con las máquinas todo el día, o sea, soy súper, últimamente, hace unos años que estoy como muy volcada al diseño y también a todo lo que tiene que ver con, no con tanto con las redes sociales, sino más con el diseño, con las tecnologías, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicar, pero, camón, o sea, seguimos siendo humanos, o sea, estamos vivos, digo, es un poco, esa mi pregunta, a veces. Mirá, ¿hasta dónde llegamos con la obra? ¿Viste? Te dije que era un árbol. Me gusta. Me gusta. Habíamos de un dolor por ahí de donde se planteó hasta tratar de ver cómo podemos hacer un mundo mejor. Mirá, si es inmensa y te puede llevar a lugares remotos quizás una canción. Me encanta. Volviendo a encauzarnos quizás un poco en lo que es la música, me quiero meter un poco con la composición y sé que eso es quizás por momentos algo muy íntimo de cada uno de los artistas y a muchos esta cuarentena les abrió mucho la cabeza porque tuvieron mucho tiempo para poder sentarse a escribir y a otros los anuló por completo. Quiero saber cómo te llevó a vos esta cuarentena, qué bueno y qué malo para la composición y en qué momentos y lugares te inspirás para componer. Está buenísimo. Mirá, primero yo soy medio pandemic girl antes de la pandemia porque ya venía en una situación así, con Pedro somos medio 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 vampirescos, la verdad que estamos mucho tiempo encerrados creando, es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Mi familia no lo entiende, muchos amigos sí, muchos amigos no, pero la verdad es que yo disfruto, es mi forma, mi estado natural, es así. y a ver, espérate, la pregunta como era porque era larga, eran como varias preguntas dentro de, era como una ruta. ¿En qué te afectó a vos o para bien o para mal la pandemia? Sí. Y después, ¿en qué momentos y en qué cosas te inspirás a la hora de componer? A la hora de componer en todo, porque es como que no me doy cuenta, tengo como una antena y que está atenta a un montón de sensaciones y cuestiones de lo que vivo. Con el disco, con Singular, me pasó que hace, los temas tienen dos años más o menos de creación. Entonces, me pasó algo muy loco que es haberme dado cuenta en tiempo presente que estaba diciendo cosas con Pedro, porque componemos muchas veces las letras conjuntamente ahora con este disco, y darme cuenta que había cosas que hace dos años atrás pensaba que encajan perfecto con el engranaje de lo que estamos viendo hoy, wow, fue re loco, porque los temas tienen como dos años en realidad. Este disco era como que veníamos de viaje por el mundo y no sabíamos bien dónde nos íbamos a quedar viviendo, y cuando vinimos a la Argentina por la situación de pandemia fue como, bueno, tenemos Singular, saquémoslo, o sea, ¿qué vamos a hacer encerrados? Entonces, es como que nos abrimos como una flor desde el centro de la pandemia acá en el departamento y dijimos, vamos a darlo, ahora, como sea. Por otro lado, estamos componiendo cosas nuevas, o sea que realmente la idea es seguir haciendo todo lo que querramos hacer y compositivamente no fue algo que no haya sido provechoso, sino todo por el contrario, o sea, realmente me pone más creativa quizás tener más tiempo de encierro y no estar tan distraída con, viste, qué sé yo, salir a dar una vuelta o verme con gente con quien en el fondo no me quiero ver, ponele. Es como que... Es como que... Entiendo, 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 entiendo el punto. Entiendo en casa, o sea, realmente, no, esas cosas, no, no... bien, me dejaste pensando en el nombre del disco en singular, que es como que el polo opuesto a lo que muestra el disco, o el disco muestra una pluralidad de cosas tremendas. ¿Fue pensado así o por qué el nombre? Y es una mezcla de varias cosas. Primero, asumir que más allá de lo colectivo que te decía, realmente cada uno es quien es. Entonces, también, por otro lado, yo venía viendo también políticamente o hablando ya desde el lugar humano, como que estamos atravesando un momento en donde todo esto de las redes sociales también nos expone todo el tiempo, parece que todo el tiempo tenemos que contar lo que consumimos o lo que pensamos, o, ¿eso qué está pasando? ¿Han matado a esta persona? ¡Qué horror! Saltamos todos como en defensa de algo que en definitiva nunca lo solucionamos como humanos. Entonces, me parecía interesante que digo, más allá de toda esta fantochada de lo colectivo, asumir que en el fondo realmente somos seres humanos en nuestras circunstancias tomando nuestras propias decisiones y que cualquier decisión es válida. O sea, como que también me parecía que era interesante la idea de lo singular abordarla desde un lugar que no sea meramente de las preferencias sexuales, ponele, todo el mundo está hablando de eso. Y me parece fantástico porque también son momentos y creo que está bueno que cada uno haga lo que fucking quiera hacer, o sea, pero también al mismo tiempo es como chicos tranquilos, o sea, somos algo mucho más que sexo y que un sexo, o sea, entonces, como que un poco la idea de lo singular viene a hablar en realidad de la historia de cada uno, como que la historia de cada uno es realmente lo que nos hace singular, las decisiones que fuimos tomando y el resultado de esas decisiones, mucho más allá de lo que hacemos con nuestro pito o con lo que mierda nos haya tocado, o sea, yo soy una mujer, tengo una historia realmente heavy, o sea, no viene al caso, pero te quiero decir, o sea, siempre me tocó defender mi lugar como mujer todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, pero tampoco sentí que, por ejemplo, que haya necesitado que mi discurso esté basado, suponete, en una lucha netamente feminista para poder salir a decir lo que siento, más allá de que estoy absolutamente de acuerdo con el movimiento y con un montón de cuestiones, absolutamente de acuerdo, pero también me parece que estamos en un momento en donde, en definitiva, lo único que importa es la historia de cada uno y las decisiones que cada uno toma y realmente yo pienso que el mundo puede hacer lo que carajo quiera, que no me importa, o sea, está perfecto. Entonces, digo, yo no me meto con lo que hace nadie y me parece fantástico y soy como un viva todo realmente, es lo que pienso. Bien. Quiero saber cómo hubiera sido el año para vos y para este proyecto sin pandemia. Quizás no hubiese sacado el disco. No. Porque artísticamente soy muy singular en eso. A veces voy un poco contracorriente de lo que tendría que hacer, suponete, siempre fui así, o sea, se suponía que yo tendría que algo, o sea, siempre hago lo opuesto, pero porque me sale así y después no me lo replanteo tampoco tanto, pero realmente a mí la pandemia me vino bien para comunicar esto, porque si no quizás no, es como que fue un cimbronazo, fue como bueno, sacalo, o qué, o se te va a quedar ahí, tipo, en el freezer del rock, era momento de hacerlo. Vuelvo a Babasónicos y vuelvo al cover. Te tenía que hacer esta pregunta, quise obviarla, pero no puedo. ¿Por qué decidiste reversionarlos? No sé si cover, me parece, me queda, me gusta más la palabra reversión, me parece que es una reversión. ¿Por qué decidiste reversionar Babasónicos y por qué decidiste reversionar ese tema de Babasónicos? Siempre me gustó, la verdad que siempre me gustó, Esther Thor me gustó siempre, y sí, no es de los temas quizás más populares de Baba, me gustaba el desafío de probarlo desde otro lugar, y por qué Babasónicos, amo, amo Babasónicos, me encanta, me encanta, y me gusta también cuando hacemos versiones, hacer versiones de artistas que se supone que, no sé, o sea, son artistas que me fascinan, o sea, soy muy fan de ellos desde muy, muy pendeja, o sea, me iba a todos los shows, los kilmes rock y todo en el momento en el que se podía y todo era guau, entonces, sí, es como, nunca dudé en Babasónicos que iba a ser un candidato a ser versionado por Nena X, y me gusta, creo que, aparte, te voy a decir algo, quizás suene controversial, pero es lo que pienso, la verdad que yo siempre toqué con varones, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero realmente siempre toqué con chabones toda mi vida, toda mi vida, fui, yo digo a veces jodo y hago chistes y digo que soy frontman, porque verdaderamente nunca tuve, o sea, en lo personal y en lo particular nunca tuve un problema con ningún músico varón, creo que, que hay buenas artistas músicas, no quiero que se malinterprete esto, pero nunca sentí, salvo con María Gabriel de Pumar, que tenía que versionar a otra para artista mujer, al menos no de Argentina, creo que sí tenemos una enorme trayectoria de autores grosos, muy grosos, muy grosos, como Charlie, como Cerati, que la verdad que son con los que yo vibro, no quiero que suene sexista lo que estoy diciendo, por favor, no creo en los seres, no creo en los sexos, creo en los seres, Nico, o sea, no me interesa pito concha nada, o sea, para mí eso es como decir la luz apagada o prendida, no me importa, o sea, pero sí decirte que realmente, o sea, es, me pasa eso, me pasa eso, con esos artistas vibro eso y me pinta hacer esa versión. Bien. ¿Habrá posibilidades de algún dúo con algún artista? Dargelos eso, pero hay que mover unos contactos ahí, no sé, no sé, sí, me encantaría dargelos alguna vez, con Cerati lamentablemente no lo pude conocer, me hubiese encantado y habría que seguir pensando, ay, ay, me encantaría, me gusta mucho el laburo que están haciendo Catriel y Paquito, Paquito Amoroso y Catriel, me encanta, me gusta el último trabajo de Benito Cerati, me viene gustando hace bastante también, ya desde Jesús, que esa canción me encantó, tengo que seguir pensando, con Moria Kazan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escuchame. Te hago un disco, ahí me dice Pedro, Leona Regui, Leona Regui de eso es, y Leona Regui me encanta, ¿no te gusta? Leona Regui es increíble, me encanta. Quiero saber cómo sigue el año para vos, para este proyecto, para ustedes dos, de acá a diciembre, nos falta tanto, una terminada por momentos, pero por otros nos falta tanto. Sí, la verdad que es bueno, seguir, lo más probable es que saquemos el tercer corte para diciembre, curva, con el disco conjuntamente, así que esos son los planes, por supuesto tocar, por supuesto que también estoy militando para que vuelvan los vivos, seguro con las medidas de, quiero que vuelvan los vivos porque lo necesito, por otro lado, como todos, con las medidas de higiene y salubridad que hay que cumplir y todo eso, pero sí, creo que es, como que tiene que volver, me encantaría poder tocar en vivo, realmente extraño mucho esa energía y tengo muchas ganas de salir a, a descoserla con esto, sobre todo compartir, porque uno lo que extraña es compartir realmente. Bueno, cuando salga me imagino que por acá van a pasar. ¿Cómo? Que cuando salgan de gira, digo, que cuando esto de una bendita vez pase y volvamos a los recitales y se pueda volver a tener esos rituales que son para mí mágicos, calculo que alguna de las plazas va a ser Rosario. Me encantaría, me encantaría porque no, no conozco todavía y es una cuenta pendiente absolutamente. Sobre todo, sí, el sueño es hacerlo federal completamente el disco, ¿no? O sea, poder recorrer realmente, ir a Rosario, recorrer el país es un sueño, realmente es algo pendiente, la verdad que la música también nos fue llevando al exterior, a tener, ya empezar a hacer movidas afuera del país y bueno, y realmente es una necesidad de poder contactar con el interior, estar en el interior también, es algo que me gustaría muchísimo, salir a compartir este momento. ¿El disco sale solamente en manera, de forma digital o también lo van a sacar en formato físico? Yo sueño con un formato físico, por el momento va a ser digital, es lo que tenemos pensado y me encantaría hacer en algún momento a ver si hay algo, si aparece algo de Manny, un lindo, me encantaría, sueño con un vinilo en algún momento, creo que sería muy lindo, muy lindo para este momento. Hablando de formatos, ¿qué estás escuchando hoy por hoy en música y en qué formato? ¿Qué formato te gusta escucharlo más? de manera digital, el cassette, el CD, el vinilo, mirá, ahí te están poniendo vinilo. Sí, mirá, justo, mirá, ahí está el otro loco de Pedro, Pedro recibió en Madrid de parte de su, de su, sería como su nuevo puñado que tiene, un regalo hermoso que fue el vinilo de los Queens of the Stone Age, yo los amo, los amamos, somos muy fans, y te imaginás Nico ese vinilo lo que fue abrirlo. Lo teníamos acá hasta hace poco, pero ahora Pedro se lo prestó a su primo para que esté pasando la pandemia un poco mejor y la verdad que ese vinilo es impresionante, además de que es un discazo y que yo llegó ya como a un momento súper saiyoshin del rock, la banda se suena todo y es un vinilo que es para degustarlo con tranquilidad, viste, porque lo amerita, así que sí, un vinilo la verdad sería un sueño para este material, creo que es una re buena forma de seguir también militando un poco ese formato que está bueno, es más cheto pero está bueno. Aparte conlleva todo un ritual a la hora de escuchar un vinilo, el sacar el disco, el ponerle la púa, el sentarte a escucharlo, el leer ese libro gigante que trae lleva todo un ritual, no es ponerte los auriculares y salir a caminar por la calle con Spotify en el celular, lleva otra cosa. Totalmente, 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 que es un poco lo que, así somos nosotros también, ¿no? digo, esa idea de que, la verdad que vivimos la música así, como un ritual a la hora de componer, a la hora de tocar o la vuelta va a ser, la vuelta va a ser, va a ser fuerte, va a ser fuerte porque vengo fantaseando mucho con esta pandemia y esta distopía rara que estamos viviendo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser la vuelta? Aparte me imagino una buena puesta en escena, me imagino una buena pantalla, me imagino una buena escenografía, me parece que amerita un poco con lo que representa un poco la música que ustedes hacen, y no los veo ustedes dos con la letra atrás en fondo blanco tocando arriba de un escenario, yo los imagino de otra forma. Totalmente, Nico, siempre vinimos incursionando, bueno, nosotros también tenemos Renderhouse, que es nuestra, es la plataforma desde donde trabajamos verdaderamente todos los días, las 24 horas del día, pero bueno, como hacemos contenido visual y los dos estamos muy con el ojo puesto en eso, en cómo se comunica desde ese lugar, obvio que también la idea es que la experiencia del vivo tenga toda una cuestión bien representativa desde lo visual y que sea más como una experiencia inmersiva, no sé si netamente inmersiva, pero estamos viendo, también estamos como haciendo también como materia de investigación a ver cómo va a ser, cómo empezamos y vamos a meter formatos desde lo digital también que acompañe el vivo de una forma que el espectador pueda vivir más la experiencia de estar dentro de la obra, Pedro es muy nerd de todo eso, del 5 punto no sé qué, yo te digo la verdad eso no entiendo nada, tengo freeze, en eso sí tengo freeze, pero realmente creo que es importante porque porque está bueno ofrecer ese tipo de conciertos, ¿no? en donde está ahí, vivo. Yo lo agradezco cada vez que veo una puesta en escena, mi perspectiva, si bien ya hace más de 10 años que voy a recitales a cubrirlos y demás, yo hoy por hoy veo al recital como un compacto de cosas, no es solamente escuchar el tema que va a tocar el artista en vivo y divisar si está haciendo playback o realmente le está cambiando el tono o la base al tema o está diciendo algo arriba para ver si es en vivo, me parece que hoy por hoy la puesta en escena me termina de hacer un verdadero show. Completamente. Sí, 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 es así, es así, también un poco el desafío también ahora para los artistas y para todos porque fíjate que esto nos está atravesando a todos, también a los empresarios y a los productores de los vivos también, o sea, estamos todos como medio en una pregunta en este momento de ver cuál va a ser la respuesta de cómo vamos a salir y estamos viendo realmente nosotros si bien como te digo siempre formamos no sé si te llegué a contar pero siempre fue como la formación más cinco integrantes o sea formato banda un poco es mantener esa impronta también las secuencias que como Pedro también está en toda la parte de programación y él entiende mucho de todo eso yo no soy de las no soy muy si bien soy muy purista de lo que hago no soy muy a mí me gusta la apuesta con unas secuencias que tengan unos buenos graves que vos sientas que de repente o sea que también sea un formato adaptable a estar en cuestión de gira y de movimiento porque también nosotros a veces son viajes que bueno no podés llevar quizás a toda la banda o quizás armás la banda donde vas a tocar y también y también funciona hay muy buenos shows y nosotros un poco desde la idea de sostenerlo también con las secuencias o sea es también algo que yo no lo no le quito no le quito mérito eso me parece todo lo contrario como también te lleva un tiempo el armado o sea en el estudio en nuestro caso acá en casa o donde sea que estemos porque es un estudio portátil realmente siempre somos nosotros y la placa es como que después lo llevas al vivo y más allá de que tengas una banda que puede ser una orquesta o pueden ser cinco integrantes mientras suene la canción y el que está viviéndolo se lleva una experiencia mucho más superadora quizás a la del disco o otra al menos ya está buenísimo tal cual coincido coincido Sofía antes de agradecerte te invito a que invites a la gente a que escuche el tema a que se metan en sus redes sociales a que los conozcan si no los conocen así que espacio tuyo gracias Nico bueno los invitamos a todos a sentir y vivir y disfrutar de la obra perfecta de Naek bueno para mí un placer un gusto enorme poder haber hablado con vos espero que la próxima sea en vivo y en directo y si no nos volvemos a ver acá pero espero que realmente no sea la única la única charla que tengamos un placer seguramente no porque fue muy lindo gracias por el espacio lo disfruté mucho gracias muchas gracias nos vemos chau chau besos a Rosario chau